La pandemia no nos detuvo, la pandemia justamente nos movilizó a poder tener una capacidad de respuesta y hace ya varios años veníamos haciendo una lectura de contexto acorde a las necesidades del sector empresarial, de nuestros egresados y es en el año 2021 donde logramos consolidar nuestra oferta de posgrados. Hoy nuestra realidad, gracias a la gestión que se hizo años anteriores y que se consolidó en el 2021 con los registros calificados, podemos decirle a la región caucana que nuestra Universidad Cooperativa de Colombia tiene nueve posgrados activos y abiertos para todas las personas que quieran tener la profundización de conocimiento y que no contentos con posgrados y con la gestión de los pregrados. También el año 2021 fue el año en el que incursionamos en programas para el trabajo y el desarrollo humano, entregando también a la comunidad hoy tres programas de técnico auxiliar en diseño gráfico, en atención a la primera infancia y en procesos contables. Entonces, un año de muchos retos pero de muchos resultados también a la luz de la ampliación de la oferta educativa para esta hermosa región. Estamos haciendo historia no solamente en la región sino en el país, es un proyecto que hoy está visibilizando al Cauca y por supuesto a nuestra Universidad Cooperativa de Colombia como las únicas instituciones que están haciendo uso de los recursos de regalías en pro de la salud mental. Eso es un hito que estamos consolidando y construyendo y en el año 2021 se nos entrega la responsabilidad de ser ejecutores del proyecto Motiva Tu Bienestar, es un proyecto que en Alianza Universidad Cooperativa de Colombia y Gobernación del Cauca nos estamos proponiendo generar una estrategia de ciencia, tecnología e innovación para poder intervenir en toda la línea de atención a necesidades básicas de salud mental. Para nadie es un secreto que la pandemia afectó muchos sectores, muchos escenarios, pero que quizá la mayor afectación la tuvimos en salud mental. Para nosotros es muy meritorio el reconocimiento que nos hace el PNUD y el Ministerio del Trabajo otorgándonos en el año 2021 el sello Equipares Oro, que es un sello que nos posiciona como universidad pionera en toda esta gestión de cerrar la brecha de la inequidad que hay en género y pues garantizar que desde nuestra Universidad Cooperativa de Colombia se vienen trabajando y se vienen implementando prácticas de equidad laboral, de inclusión, que favorecen por supuesto a todo nuestro personal, a todos nuestros estudiantes y que somos en este momento la única universidad del país que goza de tener este reconocimiento de sello Equipares Oro, de manera que nos llena de orgullo y de motivación para seguir trabajando por esta ruta de generar progresos para las mujeres y los hombres. Reconocer también los avances que hemos tenido en investigación, la visibilización que tenemos en los rankings CIMAGO y bueno, muchas historias por contar. Esto es la Universidad Cooperativa de Colombia aquí en región y bueno, por supuesto nos esperan muchos más años de retos, de seguir haciendo lectura de las necesidades de contexto y de poder estar a la altura como universidad para responder a cada una de ellas.